Por los caminos cediendo de luz, levantados que antes que el sol Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va la viñadora La Guadalupaz, tu programa católico No se detiene en sus caminos, no la angustia, la sed y el calor Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor Música Él te protege como un valladar, levantando en su rededor Quítale el alma, las piedras del mal, ha elegido la cepa mejor Limpio los surto en todo sofá y los lleva con sangre su amor Dime si puede hacer algo más por tu viña, el viñador Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor Música 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 Música